Me mató, como usted camina, me encanta, todo me domina, I like you, tú me fascinas. Ahora yo soy tu adrenalina, cada vez que tú me miras, el mundo entero me gira. Te veo Dan y yo quiero prenderte, si él te falla hoy puedo perderte, siempre hay uno con ganas de tenerte, y aprovecha que no es de suerte. Oye bebecita conmigo, tú andas chill, sorry for you pero tú eres pa' mil, vamos pa' la playa si quieres gasto mil, tu seguridad te la brinda un fusil. Pero no te prometo el cielo, te prometo ser tu mundo entero, enséñame tu corazón que quiero verlo, pa' ver claro con poquito veneno. Sé que la vida es dura y ese tema lo dos conocemos, amémonos siendo ajenos, la pepa, el whisky y usted me mató. Como usted camina, me encanta, todo me domina, I like you, tú me fascinas.